El general que ustedes veían ahí Preso es el general José Alejandro Acosta Castellano, se encargaba de la zona norte con asiento en Santiago cuando fue destituido, acusado de abuso sexual en perjuicio de una joven menor de edad. Él y el coronel Ángel Piña Bautista, en este último caso fotos y imágenes explícitas mientras sostenían relaciones sexuales con la menor, han circulado profusamente en las redes sociales. No conforme con eso hay un tercer miembro de la Policía Nacional, capitán también, que fue detenido, no supe luego el curso que tomó, acusados de ser otros de los que tenía relación con la misma menor. Y bueno, ahora la familia de la menor y su abogado, que es nuevo, se presentaron para acusar a un general diciendo que le había instigado. Hay gente que se ha confundido con eso, parecía que a ese general lo están acusando de tener relaciones con la menor, no le están acusando de haberla amenazado, o instigado para que acusara a este general. Un lío entre generales, pero entre todos ellos se destaca, por supuesto, la imagen de esta joven de 17 años de edad, que fue parte del equipo de jóvenes de Policía Comunitaria, en la que el general José Alejandro Acosta figuraba como el principal instructor. De ahí surgió esto. Bueno, yo tengo acá a Dilia Leticia Borremera. Como saben, Dilia Leticia es colaboradora habitual de este programa, es abogada. Dilia Leticia es abogada de familia. Y quisiera comenzar contigo, Dilia, porque algunos medios de comunicación reprodujeron una nota del Ministerio Público, que cuando hacía la acusación a este general hablaba de una relación sentimental. ¿Es posible una relación sentimental entre un adulto y una chica menor de edad? No, no es posible. Tú sabes que para que exista aquietudía, que haya una relación sentimental entre dos personas, tiene que existir igualdad. Igualdad de condiciones, igualdad de condiciones en edad, física, emocionalmente. Y hasta ahora los menores de edad no tienen capacidad legal para decidir nada sobre sus cuerpos y sobre sus vidas y sobre sus relaciones emocionales, sobre todo tratándose de una diferencia de edad tan evidente como es en ese caso. O sea, ¿ese señor puede ser papá de esa joven? ¿Qué determina, y el abuelo, qué determina, o sea, que una relación, y eso es bueno para los hombres que están, porque he visto hombres comentando, no, porque si ella me seduce, si ella me pasa por el lado, todo eso, como que son víctimas. ¿Cuándo se considera agresión sexual? ¿En qué momento y bajo qué circunstancia una chica de 17 años se puede entender que admita, que consienta una relación? Ok. Sí. El código de niños, niñas y adolescentes establece que es abuso sexual, toda práctica sexual llevada a cabo entre un niño, niña o adolescente y un adulto o una persona cinco años mayor que ella. Ya eso es abuso sexual. En este caso ya evidentemente está. Entonces, sí, y rectifico lo que dije antes, ellos pueden, las chicas y los chicos, pueden tener relaciones sentimentales, siempre y cuando, o sexuales, siempre y cuando esa relación sea con una persona que no le lleve más de cinco años de edad. Ok, que si tiene 17. Por eso que tiene que haber una similitud de edad, por ejemplo, una chica de 15 años con un chico de 17 años. No hay problema. Ya se está violentando la ley cuando esa persona es un adulto o tiene cinco años más que la joven. En este caso hemos visto también el rol de la madre. La madre que habla de que él le dio una nevera, le dio una estufa, de lo que podía incluso un abanico y el abogado. ¿Es válido eso? ¿Pueden los padres y abogados eventualmente tomar decisiones y dar aquí esencia a un tipo, digamos, de relación, entre comillas, con sus hijas a cambio de prebendas? No, eso, ¿de qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer, pero eso está sancionado en la ley. Eso es lo que se considera explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Cuando tú utilizas a un niño, niña y adolescente para obtener favores sexuales y a cambio de eso tú recibes algún tipo de remuneración o retribución, ya tú estás cometiendo explotación sexual comercial de niños. Entonces usted está favoreciendo de una persona menor de edad para obtener algún tipo de beneficio. Yo creo que tengo una pausa brevemente. Hago ese cambio y vengo contigo. Me gustaría si la gente tiene alguna pregunta para Adilia, que también la formule. Adiós.